... Y bueno, estamos en un momento histórico para el motocross argentino, uno de los pases que más resonó para este 2015, ni hablar que en Twitter se anticipaban, aparecieron fotos y aquí estoy, con los hermanos Poli, que ahora se visten de naranja con KTM Oficial. Vamos a empezar con Agustín. Bueno, Chucky, ¿qué se siente un cambio después de tantos años en una marca y ahora tomar este nuevo desafío? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la verdad, algo muy lindo. Necesitábamos moti, la verdad, nos vino muy bien. Y la verdad, me estoy sintiendo muy cómodo con la moto. Espero acostumbrarme un poquito más y tratar de dar el año entero y bien. Bueno, sabemos que KTM, en las categorías chicas, puntualmente en MX2, tiene un desarrollo importantísimo. Y me parece que todavía no te llegó al lado 50, pero estás muy motivado, muy bien entrenado para lo que va a ser el inicio del nacional. Y después, creo que una motivación extra para todo motocrossista va a ser la visita del mundial de MX1 a MX2 a fines de marzo. Sí, sí, la verdad que estamos con todo mentalmente, principalmente, que es lo mejor. Tratar de dar lo mejor en el nacional, ponerse las pilas, tratar de ganar el campeonato de vuelta. Y sí, bueno, una experiencia nueva del mundial. Así que eso es algo muy lindo que, la verdad, no se da todos los días. Bueno, el mayor de los éxitos para esta nueva temporada que empieza con estos nuevos colores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ahora seguimos con Joaquín. Bueno, también has acumulado mucha experiencia en estos últimos años. Fuiste, quizás, el piloto que marcó el cambio de generación, en especial cuando lograste tu primera victoria en 4.50, mostrándole ya a los más veteranos que eras quien venías desde atrás para ponerle presión. Me parece que este cambio de marca vuelve a oxigenarte y a motivarte ya de cara a una temporada 2015 que comienza en muy poco tiempo. Sí, totalmente. Bueno, nunca dejamos de aprender, esa es la realidad. Como vos decís, ese año que me subí por primera vez a la 4.50, que logré el campeonato, fue algo muy bueno. Y ya te digo, son experiencias que vamos atravesando, como esta de diciembre y enero, quedarnos sin moto y de la nada que aparezca el señor Josicen y nos presente este gran equipo junto a KTM Argentina. La verdad que estamos sin palabras, más que felices, más que agradecidos de poder seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros amamos. Así que nada, ya te digo, más que felices de poder volver a estar haciendo lo que nosotros amamos y poder dar todo como lo hacemos siempre. A veces un parate para una persona que se está dedicando 100% a una actividad viene bien. ¿Cómo tomaste vos estos dos meses? ¿Pudiste relajarte? ¿Pudiste ver desde otra perspectiva el análisis de estar entrenando, de lo que querías para el futuro? Sí, ya te digo, son experiencias que te van enseñando, te van haciendo más fuerte. Cuando de la nada nos dijeron que nos quedábamos sin moto, la verdad que fue un golpe muy duro en nosotros, que hace 15 años que venimos corriendo, veníamos dando buenos resultados y así todos nos quedamos out. Pero nada, ya te digo, esos dos meses que quedamos afuera, jamás bajamos los brazos, siempre, nunca paramos de entrenar. Y bueno, cayó esto del cielo que la verdad que, ya te digo, estamos más que agradecidos de poder seguir haciendo lo que nosotros amamos. Y ahora cuando te acostás a la noche con la almohada, soñás, largar al lado de Cairoli, de Kendes Dijsker, seguramente vas a estar compartiendo carpa o van a estar ahí como equipo satélite. Me imagino que va a ser una experiencia increíble, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos como locos para que llegue ese día. Ya te digo, va a ser la primera vez que corremos el Mundial, estamos súper felices para tratar de lograr, no sé si un buen resultado, sino más que nada una carrera que sea una nueva experiencia. Así que ya te digo, súper y más que agradecido con el Fox KTM Motocross Team por darnos esta nueva oportunidad. Bueno, lo mejor para este 2015. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vos y al genio del camarógrafo que nos hicieron esta buena nota. Bueno, aquí lo vivieron los Poli Brothers, ahora vestidos de naranja con KTM Argentina. Y ahora es el turno de charlar con Matías Funes, encargado del marketing de Simpa y KTM Argentina, que nos va a estar contando un poquito el impacto que tiene para la marca la incorporación de los hermanos Poli, a quien recién estuvimos entrevistando. Y también nos va a contar el cronograma de actividades para este 2015 con mucha acción, en especial con la llegada del Campeonato del Mundo de Motocross. Así charlábamos con Matías en el Enduro del Verano. El año 2015 comenzó con muchas novedades y estamos con Matías Funes de Simpa, importador oficial de KTM Argentina. Bueno, Matías, realmente un placer estar compartiendo aquí el Enduro del Verano con vos y haciendo un anuncio que ya las redes sociales y en todo el ambiente del motocross ya denunciaba, pero que se oficializa aquí en la arena de Villa Gesell, que es la incorporación a KTM de los hermanos Poli. Sí, exactamente. En realidad, bueno, venir al Enduro fue una excusa, una presentación del nuevo equipo para lo que es el Campeonato Argentino y el Campeonato Bonarense para todo el 2015. No solo hemos contratado a los hermanos Poli, sino también le estamos dando un apoyo a Marcos Trocero y Nicolás Mana. Van a estar todos compitiendo en lo que es MX1 y MX2 en la división A. Así que bueno, esta es una pequeña presentación para la gente, ¿no? Bueno, ¿cómo ves el año de cara a que tenemos la visita después de 20 años del motocross grande con la MX1 y MX2 en Villa Langostura y donde KTM es el equipo campeón con Tony Cairoli y me imagino que Simpa como importador estará haciendo un trabajo no solamente con los pilotos locales, sino también dando un soporte a los internacionales? Sí, en realidad ya estamos trabajando hace dos meses por este tema. Cuando fue confirmada la fecha el año pasado, ya no pudimos hacer contacto con la gente de Cairoli por las necesidades del piloto. Y bueno, esperando que llegue ahora fines de marzo para ir a Langostura y ver cómo sale todo. Bueno, venís de agenda muy fuerte porque seis días internacionales de Enduro en San Juan, Dakar, ahora Mundial de Motocross, todas estas novedades nacionales y qué otras novedades para 2015. Sí, no solo eso, después tenemos, gracias a Dios, el lanzamiento de la Duke 390 para abril. En realidad vamos a comenzar a ensamblarla para fin de abril, lanzándola en el mercado en mayo. Y a fin de año vamos a estar presentando la Duke 200 en su versión RC. Como vos sabés bien, es una Duke 200 con carenado. Y si Dios quiere una sorpresa más, estamos esperando, porque obviamente, como vos sabés, lanzamos hace un mes la KTM, la 1190. No hubo presentación porque hemos ingresado pocas unidades simplemente. Pero bueno, la idea es presentar para este año unas tres unidades. Bueno, excelente. Creo que un año con muchísimas motivaciones hacia adelante. Así que simplemente felicitarte, desearte el mayor de los éxitos. Y te estaremos acompañando, por supuesto, para conocer las nuevas motos y también con todos los pasos deportivos. Dale, gracias Gato y gracias a usted por mirar el programa. Y para los amantes de KTM, vamos despidiendo el programa con este pequeño video de la promesa que nos hizo Matías Funes. La llegada de la 390 Duke a la República Argentina. Por supuesto que se va a estar ensamblando en la planta de Campana. Con estas imágenes vamos finalizando el programa de esta semana. Se va terminando este programa de Motomax. Seguimos aquí en el Enduro del verano. Espero que hayan disfrutado de todas las imágenes que quedaron del color de esta edición 2015. Les recuerdo también que vamos a estar con toda la previa del Mundial de Motocross en Villa Langostura. Para eso pueden entrar a nuestra página de internet www.motomax.com.ar y ahí va a haber un banner para estar suscribiéndose a la página oficial y participar por el sorteo de dos entradas al regreso del Mundial después de 20 años a la República Argentina. Soy Gato Barberí y como siempre les agradezco su sintonía y los espero todos los miércoles 21 horas aquí en el Garage TV con este clásico de las dos ruedas llamado Motomax. ¡Chao! ¡Que la pasen muy bien! ATM, compañía de seguros ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal!